Te busca, te mira y te dice, negro, vení que sos mío. Placer enorme de recibirlo. Alfredito Lerida, ¿cómo te va? Muy bien, me contento de estar acá de vuelta en Uruguay. Otra vez por Uruguay. El año pasado viniste a presentar este espectáculo impresionante. Doble función metiste el año pasado también, ¿no? Sí, sí, sí. No fue el año pasado. Fue en agosto, estamos en el 2018. Ah, fue el otro, mirá. Pero parece que la duda de ayer, ¿no? Tremendo. Es verdad, es verdad, es verdad que nosotros estábamos presentando el disco también ahí en la sala de Uruguay. Qué lindo, qué placer tenerte. No, para mí, les quiero dar las gracias porque ustedes siempre me abrieron las puertas a este canal para poder expresarnos tangueramente y explicarle a la gente lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y de qué se trata? Mirando al Sur, ¿no? Sí, mirando al Sur. Es la historia de inmigrantes que se van del Uruguay hace décadas y vuelven y muestran que se protegen en el tango y muestran la identidad nuestra a todo el mundo porque pasamos por Chicago, pasamos por Nueva York, pasamos por China, pasamos por todos los lados que Tango Lovers y yo fuimos con la trayectoria que tenemos, ¿no? Cuando decís China, ¿no? Sí. Digo, más allá que hace muchos años que el tango ha llegado, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo escuchan? ¿Qué les gusta? Primeramente, no son expresivos en todo el espectáculo hasta el final. Mirá. O sea, aplauden poco, viste tipo ópera, más nada, pero cuando llega el final, te ovacionan, te absorben, porque cuando salís tenés 500, 600 chinos que se te tiran arriba para que vos les firme autores y sacarse fotos. Eso porque les gusta. Claro. Porque también debe pasar, si no les gustó, también son de los que... No, bueno, está... A vos porque te pasa que te ovacionan, me imagino. Sí, bueno... Yo creo que debemos tocar una fibra de ellos que, claro, con algo totalmente... De la expresividad, claro. Y no se les escucha ni llorar, ni correr, ni gritar, nada. Son así, ¿eh? Es increíble, yo me quedo más asombrado. Hasta vienen y te quieren sacar fotos contigo. Claro. Es una... Es rarísimo. Porque aparte no te tienen... Aunque te ponen traducción, que a mí no me convence mucho porque pierden la imagen de lo que está pasando. Si se está leyendo, de repente no estás... Bueno, pero estás sintiendo también. Sí, tenés que darle algo, ¿no? Para que puedan entender más. Pero gracias a Dios que tenemos un elenco increíble donde tenemos tres parejas de baile que salieron campeonas del mundo. ¿Y cuánta gente en escena? A ver, 14, 20, 23. Pero el staff total somos 26, 27 personas. El elenco me los técnicos. Sí, 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 obvio. O sea, todos viajan con nosotros. Es difícil venderlo, pero es lo que nosotros queremos hacer y mostrar lo que somos. Claro. Es un espectáculo Broadway. O sea, tenemos más de 40 cambios de vestuario. Y bueno, tenemos tres campeones del mundo que no se da en ninguna compañía ni en ningún teatro poder juntar tantos campeones del mundo a la misma vez, ¿no? Claro. Bueno, estamos muy contentos de poder hacer todo esto. ¿Cuánto hace que están haciendo Tango Lovers? Bueno, este año cumplimos 10 años. El 14 de febrero yo los enamorados. Mirá. Así se llamó. Ahora nomás. Ahora se llamó así. Cuando inicié yo esto, fue un día de los enamorados y me dijeron, vení, queremos contratarte. Armé algo ahí local en Miami. ¿Y cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Enamorado del tango. Y después ser internacional. Tienes que cambiarle. Claro, claro. Tienes que cambiarle ahí. El nombre que se le pusimos Tango Lovers. Y, bueno, gracias a la gran ayuda y profesionalismo de Pierina Asti, Jules, que fue la que nuestra directora ejecutiva nos ayuda muchísimo. ¿Hay diferentes nacionalidades o todos uruguayos? Uruguayos y argentinos. Uruguayos y argentinos. Y Pierina Asti, peruana. Le hicieron una nota el otro día en Pipo cómo una peruana estaba metida en el tango. Claro, en el tango, ¿no? Sí. Pero está fascinada, o sea, le encanta lo que hace. Y nosotros también. Es un trabajo espectacular. Tiene muchos másters y sabe lo que está haciendo. Qué bueno. ¿Y el espectáculo va mutando año a año? ¿Siempre es el mismo espectáculo? ¿Tiene algún cambiecito? No, tiene muchos, o sea, antes se llamó Yo Soy Tango, que te contaba desde el año 1913 en adelante. Y esta vez, aunque regresamos un poco a la llegada, yo quisiera ser los 80 a Mía, a Uruguay, porque vamos a hacer hasta aterrizar un avión en el escenario. Tenemos muchas novedades, muchas novedades que le van a encantar y se lo va a sorprender porque en el tango no se hacen. Claro. Menos acá. Entonces, Anicele, ¿qué te estaba diciendo? No, no, no. De los cambios. De los cambios. Ah, ok. Pasa de vuelta a hacer milonga porque la tradicional lo tenés que mostrar. Después vienen las aficiones con otra música. Por ejemplo, queremos hacer como un tipo de homenaje que nosotros pasamos por Chicago y vamos a hacer All the Jazz, pero en tango. Ah, mirá. Vamos a hacer este, como estuvimos en Europa y en Nueva York, queremos hacer este Razovia Bohemia en tango. Y después, bueno, Piazola, obvio. No puede faltar. Con cosas maravillosas. Y, bueno, y en la primer parte todo tradicional. Qué bueno. Pero, bueno, está, creo que va a ser un espectáculo que va a emocionar muchísimo. Yo voy a tener que ver cómo me las aguanto porque la vez pasada a teatro lleno me conmovió. O sea, cuando prendieron todas las luces y todo el mundo se empezó a parar y aplaudirnos, me hicieron llorar. No es lo mismo que estar en tu país con todo lo que eso significa. Y fíjate que nos han nombrado es todo ese fruto de trabajo y profesionalismo que siempre digo, la admiración que yo tengo por mis compañeros, son los que nos llevaron a Tango Lovers a estar donde está. Nos nombraron embajadores de marca país en Uruguay. Qué lindo. En los grafitis nos entregaron el pabellón nacional, eso fue lo más emocionante. Venir a Uruguay que me entreguen la bandera de mi país. Guau, qué fuerte. ¿Cuándo va a ser? En abril, ¿no? El primero y el dos de abril. Uno y dos de abril. En la sala de la Reta. Ya están las entradas a la venta, creo que en Ticantel. 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 Hábitat. Repagos. Y a no dormirse, porque la vez anterior se agotaron. Y localidad del teatro, ¿eh? Que no dormirse, que la vez anterior se agotaron. Sí, sí. No va a dejar todo para el último. No, no, no. Estamos preparando, ¿no? Y tenemos todo armado. Y hablando de prepararte y de que tenemos todo armado, nosotros tenemos a Martín, el piano armado. Todo armado. ¿Qué más pedís? Me gustaría que cantaras algo. Pero me acompaña usted también. Claro. ¿Cómo lo vamos a acompañar? Por supuesto. ¿Qué vas a cantar? Pará. Y la tradicional, Volver. Gracias. Volver, dale. Que es Mirando al Sur. Qué lindo. Nos vamos a la pausa, ¿sí, no? ¿Dónde me tengo que poner? ¿Acá al lado? Acá al lado. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Con las quietas calles donde el eco dijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. A ver, ahí comandamos el coro. A ver todos, ¿sí? Sentir, 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 que es un sombra la vida, que veinte años no hay nada, que te mire la mirada. Errante en la sombra, te busca y te nombrará. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.